Bueno, buen día a todos. Bienvenidos a una nueva actividad de la empresa Zephyr Implants con su representante en Argentina, Acher Argentina. Yo soy Marcelo Dawid, soy representante comercial de la empresa Zephyr en Argentina. Y bueno, con mucho gusto estamos aquí para realizar una entrevista con el doctor Matías Caradonti. El doctor Matías Caradonti es una persona joven, es una persona que empezó con la actividad desde hace aproximadamente cinco años y ya ha experimentado una muy buena actividad y una muy buena carrera en su especialidad. Así que con mucho gusto vamos a recibir a Matías. Hola Marce, ¿cómo estás? Buen día. Hola Matías, ¿cómo andás? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, bien. Ante todo te agradezco muchísimo el que nos acompañes. Para nosotros es muy importante tanto como Acher, empresa que representa a Zephyr, como el Zephyr, una empresa suiza a la cual representamos. Para nosotros es muy importante tener un contacto con los médicos de nuestro país y que, bueno, nos cuenten su experiencia, nos cuenten cómo está el panorama de la cirugía transgénero en Argentina. Recordémosle a los que nos están escuchando que a partir de la sanción de la ley de igualdad de género en el año 2009, la actividad en la Argentina se ha vuelto más específica, más seria. Hay muchos médicos jóvenes como vos que están empezando a trabajar esta especialidad y, bueno, por eso nos interesaba conocer tu experiencia. ¿Por qué no nos contaste un poquitito, Mati, un poco tu historia como médico especialista urológico y cómo llegaste a especializarte en cirugía transgénero? Bueno, yo empecé mi carrera de médico en la Universidad de Buenos Aires, acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Luego hice mi especialidad en la residencia urología en el Hospital Aeronáutico Central, que es un hospital que depende de la Fuerza Aérea Argentina. Luego pasé al Hospital Santo Yanni, que es un hospital público que queda en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ahí entré como encargado de la sección de cirugía reconstructiva, ya sea uretroplastías y todo lo que competa a la reconstrucción después de una cirugía con la utilización de injertos locales o, digamos, autólogos distales como, por ejemplo, injertos yugales, injertos linguales, injertos de algún tipo del cuerpo para utilizar una falencia que falta en el paciente por X situación. Ahí, perdóname, Mati, ahí en el Santo Yanni, trabajás con un equipo. Claro, yo luego de eso, bueno, empezamos con el tema de la cirugía transgénero. Lo que hicimos fue un comité de reasignación, así lo llamamos, o de transgénero, donde mi idea fue armar un equipo donde el paciente trans sea totalmente atendido en nuestra institución. O sea, nosotros estamos conformados por un equipo de varios médicos y licenciados, incluso administrativos. La idea mía y del equipo fue integrar al paciente al hospital, que no sea algo distinto a lo cotidiano, porque no deja de ser un paciente que necesita de la atención pública. Todos sabemos que desde el 2012... Qué importante, disculpame, qué importante lo que mencionás, que sea un hospital público, ¿no? Sí, la verdad que yo a la salud pública y a la educación pública le debo mucho. Gracias a eso yo pude formarme y siempre uno tiene que ser, digo yo, un agradecido. Y es una forma de devolverle a la sociedad lo que la sociedad, directa o indirectamente, ayuda a uno. Y bueno, surgió esto del comité de transgénero, que está formado por varias especialidades. Después está la parte de ginecología, donde está principalmente Belina Macara y María Yarade, con Nancy López. Ella se encarga más del tema de hormonización y la parte ginecológica. Después está la parte de infectología, concilia de rea. La parte de asistente social, para darle un... Siempre digo lo mismo, nuestra primer paciente, a través de ella le pudieron conseguir un trabajo. Entonces es importante el asistente social ver qué situación está y demás. Ella está a cargo de Nadia Rosulian. Después está en la parte de psicología. Está lo que sería Andrea Orton, que también es muy importante en el apoyo por todo lo que genera, digamos, el contexto de cada paciente, que ellas estén más encima de ellas para ayudarlas en lo que necesiten. Bien. Después está la parte de, bueno, de anatomía patológica, para todo lo que es esto. Las administrativas y el equipo urología, que está, bueno, desde el jefe del RE, que la verdad que siempre a mí me dio el espacio para poder hacer lo que uno tenga ganas en el buen sentido y siempre apoyado por él. Después están mis compañeros del staff, el doctor Barcácia, el doctor Iborra, el doctor Deep, el doctor Pérez y el doctor Armácora. Y después, bueno, los residentes, Saldaño, Sirino, Guido, Mauro, bueno, ellos son todos el equipo. La importancia, perdóname, la importancia de trabajar en equipo es fundamental, porque cuando uno, por cualquier motivo, va a ver un médico, si sabe que hay detrás un equipo que lo respalda, un equipo que está detrás de su trabajo y de su experiencia, es fundamental. Sí, sí, tal cual. O sea, uno tiene que ser, trabajar en equipo para que el equipo, digamos, uno nunca es eterno y siempre tiene que saber que en algún momento alguien tiene que estar cuando uno no está y está bueno que todos supamos cómo manejarnos. Exacto, exacto. Esta charla va a girar mayormente con respecto a la cirugía de reasignación de sexo masculino-femenino, pero antes quisiera ver un poquitito, muy rápidamente, cómo está el tema de, al revés, de STM, de Female to Male, de las mujeres que deciden hacer una reasignación de sexo y el tema de colocación de prótesis, tema faloplastía, ¿cómo ves ese panorama en Argentina? Nosotros, yo te hablo de mi experiencia, siempre la experiencia es más abultada, digamos, de lo que serían las chicas trans, que es el hombre que tiene genitales al nacer y que quiere tener genitales femeninos. En el caso de lo que vos me referís, que serían los chicos trans, siempre hay menos casuística, o por lo menos en mi experiencia. En Argentina yo he visto más o menos aproximadamente unos 50 pacientes y de esos 50 pacientes, más o menos 10 pacientes son, digamos, de chica al chico, o sea, chico trans. Con respecto a la cirugía, obviamente es una cirugía más compleja. ¿Por qué más compleja? Porque acá, digamos, hay varias formas, digamos, de encararlo, pero por lo menos principalmente, y yo como con el equipo creemos, por ejemplo, un chico trans, lo primero que habría que hacer es una anexo-histerectomía, o sea, sacarle todo el útero, los ovarios y las trompas. Entonces sería un primer procedimiento que se puede hacer en el mismo momento que se hace la parte de los genitales masculinos. Por otro lado, después nosotros, el falo, hay varias formas de hacerlo, siempre depende, digamos, del tejido, o sea, del tejido que tenemos del paciente, tiene que ver con la contextura, hay que ver lo que el paciente quiere, si quiere orinar de pie o no, hay que ver si quiere penetrar o no, o sea, hay un montón de cosas que uno tiene que evaluar, pero principalmente lo que, para que ustedes tengan una idea, es del antebrazo, se puede sacar para hacer el tubo del falo, de la espalda, de la ingle, del muslo, ¿sí? Esos son, digamos, los lugares más habituales. Obviamente, como uno está llevando un tejido de un lugar a otro, el riesgo a que eso se caiga, como uno dice una necrosis, que sería el término médico, pero yo hablo para que todos se entiendan, eso, digamos, tiene mucho más riesgo, obviamente, para el paciente, entonces eso lo debe saber. Pero una vez que se puede, se implanta, digamos, el falo, a través de colgajo, libre o pediculado, demás, hay que esperar un tiempo, más o menos unos seis meses, para colocarle la prótesis en el falo y las prótesis testiculares. Las prótesis en el falo, digamos, son importantes porque es lo que le va a permitir la penetración, si no, no hay forma de que el falo tenga una rigidez. Exacto. Bueno, recordémosle, antes de entrar a la cirugía de relacionación de sexo masculino-femenino, que a la audiencia que nosotros, como HACER Argentina, representamos a Cefir, otra vez lo vuelvo a repetir, y que comercializamos las prótesis penianas para esta patología, para los casos de faloplastías, son prótesis penianas inflables y maleables. Pero bueno, adentrarnos entonces otra vez en las neovaginas, en la reasignación de sexo masculino-femenino, hablemos un poquitito, ¿cuáles son las cirugías de reasignación de sexo en este momento? ¿Las técnicas que se utilizan? ¿Qué es lo que puede esperar un paciente cuando dice, doctor, quiero realizar esta cirugía? ¿Cómo es la técnica? ¿Qué es lo que van a hacer conmigo? Bueno, cuando uno habla de una genitoplastía feminizante, lo que debemos explicar al paciente es lo siguiente, siempre digo lo mismo, hay que llevarlo a un término que entienda, hablarle con un lenguaje, digamos, en un llano. O sea, el médico tiene que adaptarse al paciente, es importante eso, siempre lo reitero. Entonces, lo que le explicamos es lo siguiente, nosotros con el pene vamos a utilizar lo siguiente, del glande vamos a usar lo que sería el neoclítoris, por eso es importante la preservación de todos los nervios que van por la parte dorsal del pene, que son los que van a permitir a la paciente tener una sensación, una sensibilización y lo que sería un orgasmo y una eyaculación. O sea, que con el glande haces el clítoris. Tal cual. Después, el pene como que se denuda y la piel del pene depende el largo del pene, o sea, el pene más grande, y eso tiene que ver con la hormonización y un montón de otras cosas, pero bueno, uno lo hace en la evaluación, la primera entrevista que yo hago. Si el pene es muy largo, esa piel se usa y se invagina y se mete dentro de la cavidad. Yo ahí tengo una foto, después si querés las vemos. Entonces, se mete dentro de la cavidad y usaríamos eso de revestimiento de la neovagina. O sea, el pene me va a servir para formar el clítoris y con la piel formar la estructura cavitaria. Eso se llama invaginación peniana. ¿Eso tiene que ver con el largo de las neovaginas? ¿El tamaño del pene depende de cuán larga o cuán profunda sea la neovagina? ¿Tiene algo que ver? No, 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 porque cuando uno, ese es un paso. El otro paso es generar una cavidad entre lo que es el recto y lo que es la parte posterior de la próstata, ¿sí? Y de lo que es la uretra. Entonces, este punto es el más complejo. ¿Por qué? Porque ahí se genera una neocavidad y esa neocavidad, uno tiene un riesgo de poder lesionar el recto. Por eso es una complicación que hay que explicarle siempre al paciente. O sea, es fundamental que entienda que el paciente se va a operar en forma sana y puede llegar a salir con algunas complicaciones como una colostomía si el recto se genera una ruptura y eso no se puede corregir, como uno dice, de primera y hay que hacer una colostomía. Entonces, es importante. Entonces, cuando yo genero esa cavidad, que la cavidad va desde 12 centímetros a 16 centímetros, yo lo que utilizo es la piel. Ahora bien, si el pene es chiquito, la piel del pene sola no me sirve. Entonces, yo tengo que recurrir a otras estructuras. Por ejemplo, el escroto y parte del perine que me van a servir junto con el pene para meterlos dentro de la cavidad. ¿Sí? O sea, se hacen como un fondo de saco y se invierte hacia la neovagina. Otra, esa es una forma, ¿no? Pero siempre es algo importante que tienen que entender que esta técnica, que sería lo que se llama vagina seca, porque se usa la piel, es una cavidad con un tope. ¿Sí? El tope es como una vagina natural. Entonces, es importante que sepan los pacientes porque a veces ellas creen que la cavidad va a ser igual que la cavidad rectal. Entonces, es importante esa diferencia porque si uno no se lo explica de antemano, puede generar un poco de angustia en el comienzo. O sea, una paciente que quiera hacerse una neovagina, digamos, te puede decir, mira, yo creo que la profundidad de mi vagina debería ser de 14 centímetros, de 15 centímetros, o depende de otros, digamos, factores, más allá de lo que quiera la paciente. Obviamente. O sea, una cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que se puede. La anatomía es la anatomía. Uno puede generar mayores diámetros. Para eso se puede utilizar lo que es el intestino grueso. ¿Sí? Lo que es el colon sigmoidio. Y ahí es otro campo y se llama vagina húmeda. Yo, personalmente, lo que hago es utilizarla como una segunda instancia porque la vagina seca, que es esto de usar el pen, el escroto y demás, eso puede tener algún problema, digamos, de que el tejido no se adhiera bien a la nueva cavidad y eso puede generar una necrosis también. Ese tejido se cae. Entonces, frente a eso, la vagina húmeda, que sería la parte del colon, la utilizamos para reestructurar de vuelta la neocavidad. Y ahí sí te podemos dar una mayor longitud de profundidad. Pero obviamente tiene otras consecuencias con lo que es la humedad constante de la vagina, con las secreciones y bueno, todas las cosas que el paciente hay que tomarse el tiempo y explicarle paso a paso qué son las cosas buenas y malas de cada uno. Pero es importante eso, o sea, explicarle desde cero qué cosas vamos a utilizar de su cuerpo y qué van a formar luego. Después, esos serían los dos puntos más importantes. El del neoclitori, hay muchos que han comenzado sin hacerlo, o sea, literalmente los acaban. Yo, por suerte, desde el primer paciente en adelante, a todos se los preservo y creo que el grado de satisfacción es un 100%, porque gracias a Dios nunca me tuvo ningún problema en ese aspecto y las pacientes sí tienen una eyaculación y un orgasmo que la verdad que a ellos les sorprende, a ellas les sorprende, digamos, la sensibilidad que les queda y eso es muy gratificante. ¿Qué podés decir, Mati, con respecto, ya que mencionaste el tema organismo y demás, de las sensaciones? Digamos, ¿esa neovagina tiene sensaciones que la paciente nota su cirugía, su neovagina? Mira, el tema es el siguiente, la sensación la va a dar la estimulación sobre el neoclítori, como pasa, digamos, en cualquier persona que haga una penetración, en el hombre cuando penetra el glándulo es lo que da la estimulación erógena, y en el clítori la mujer. La sensibilidad obviamente son los nervios que tienen en la piel como en cualquier otra parte, pero digamos, la sensación erógena la va a dar el dejar bien indemne los plexos dorsales y el clítori, y el tema del orgasmo y la eyaculación, obviamente hay que tener mucho cuidado porque al quedar la uretra mucho más corta, uno debe seccionar unos músculos para que esa eyaculación no sea tan potente y sea más una eyaculación suave. Igual, obviamente, la parte hormonal y todo eso altera un poco la consistencia del semen, pero es importante ese paso porque si no es bastante ingrato, o sea, medio incómodo para el paciente y su pareja, pero digamos la sensación de que el aerógeno lo da el neoclítori, o sea, por eso es un punto que capaz que es un punto muy delicado que hay que tomarse su tiempo y a veces me lleva, si uno lleva la cirugía, mi primer cirugía me llevó en 6 horas, ahora en promedio la cirugía la hago en 3 horas, bueno, una hora me dedico a disecar bien el plexo porque es importante que quede bien, que quede, digamos, que no quede duro, disecar bien los cuerpos cavernosos porque si uno los deja eso genera una leve erección, entonces el paciente va a sentir un bulto, entonces es una cirugía muy delicada, es una cirugía muy detallista, es una cirugía donde hay que dar dos ítems, uno es la parte funcional, ¿sí? o sea, y la parte estética, ¿no? o sea, son dos cosas importantes a conseguir con el paciente. Exacto, exacto, vos mencionabas el tema de los tratamientos hormonales que hacen los pacientes previamente, ¿eso puede generar algún problema en cuanto a un bloqueo de piel, en cuanto a una falta de piel para hacer su neovagina? Y en ese caso, ¿qué es lo que haces? Bueno, mira, con respecto a los tratamientos hormonales, en las chicas trans, no cambia nada si se quieren operar, digamos, si están en un tratamiento hormonal o no. Lo que sí cambia en el tratamiento hormonal es en los chicos trans. Cuando uno hace una cirugía de chicos trans, que hay dos grandes grupos, que es la faloplastía y la metoidoplastía, que ustedes tienen, digamos, las dos prótesis, bueno, ahí sí es importante la hipertrofia del clítoris, que más o menos el tiempo estipulado son seis meses. Igual, siempre, siempre antes de dar un tiempo, es, bueno, uno lo va evaluando, va viendo qué es lo, cómo está la longitud de ese clítoris y si va creciendo o no, porque de esa forma yo puedo lograr un mejor, un metoidoplastía, mejor o un mejor falo. en el caso de chicos trans, en el caso de chicas trans, la parte hormonal mucho no afecta el tema de la piel, o sea, sí, o sea, el tema de qué utilizo tiene que ver con la anatomía del paciente y obviamente a veces un poco los deseos, ¿no? Uno, si ve un paciente que es de una contextura chica y pide una vagina muy grande, a ver, yo siempre digo lo mismo, yo voy a hacer lo que es armonioso al cuerpo, tampoco voy a hacer una vagina muy grande en una persona de un metro cincuenta o viceversa, la idea es, digamos, que esa anatomía sea congruente con su físico y no algo, digamos, desproporcionado, tampoco el falo, de nada sirve, ¿qué me pasa a veces? Que vienen los pacientes y dicen, yo quiero un falo de veinticinco centímetros y yo le digo, ¿de qué te sirve ese falo? Porque realmente una vagina femenina de nacimiento tiene unos diez centímetros de profundidad, entonces, no sirve de nada un falo grande, sino un falo funcional, entonces, para eso hay que explicarle, pero bueno, ese es el tiempo que yo me tomo con los pacientes para explicarle paso a paso qué es lo mejor, no, no, digamos, yo quiero un falo de veinticinco, no, porque no va a servir de nada y por más prótesis que le ponga, no va a poder penetrar nada, entonces, es importante la acción, lo mismo en las vaginas grandes o las vaginas muy chicas. Exacto. Bien, déjame contarte, ya que mencionás esto, la experiencia que uno como persona de ventas cuando tiene que encarar una venta de una prótesis enseñar a un hombre bueno, se encuentra con esas preguntas, ¿no? Che, y con la prótesis yo voy a lograr un mayor tamaño, con la prótesis voy a hacer tal cosa, tal otra, y entonces, bueno, uno tiene que bajarle sus expectativas, y decir, bueno, no generes demasiado expectativa más de lo que tu cuerpo tiene. Tal cual. Es exactamente lo mismo. Es una realidad, o sea, los hombres, los chicos, sí, que vienen a verme por el tema de difusión eréctil, hay que explicarle que la prótesis lo único que va a generar es la dureza de su pene natural. Exacto. Hay algunas técnicas, pero digamos, tampoco es algo abismal lo que uno gana, pero es importante siempre el médico, yo ahí le aclaro mucho siempre a mis compañeros y a los residentes que es importante saber con quién uno está hablando enfrente, o sea, yo no le puedo hablar a todos por igual con la misma terminología, una cosa es hablar entre médicos, otra cosa es hablar entre médicos de la misma especialidad, otra cosa es hablar entre médicos y pacientes, entonces, de nada me sirve yo de mostrar lo que sea el paciente, si el paciente sale de la puerta y no sabe nada, entonces siempre es importante llevarlo a su interpretación intelectual, por eso es importante tal cual, siempre, siempre, es lo mejor la relación médico-paciente. Claro, y Mati, siguiendo con esta ruta de la cirugía de la neovagina, ¿qué pasa después de la cirugía con la dilatación del espacio, del nuevo espacio de la vagina, ¿qué es lo que estás regularmente? Y enganchado a eso, ahora vamos a decirle a la gente que está viendo la nueva oportunidad, la nueva prótesis de sentir que ya va a estar disponible en Argentina en un par de meses. Contamos. ¿Cómo dilatan la neovagina post-cirugía? Cuando uno termina la cirugía, lo que uno tiene que dejar es lo que se llama un tutor, que sería como un consolador que, digamos, emula un pene que lo dejamos dentro de la cavidad. ¿Eso para qué sirve? Para que quede como, digamos, para que el tejido que queda en contacto con la neovagina se adhiera, se generen nuevos vasos, se irrigue y eso quede totalmente pegado al tejido. Ahora bien, es importante eso si uno no lo hace bien y demás, eso se puede prolapsar como un prolapso en unos genitales femeninos nativos. Entonces, es importante que el paciente, que la paciente se quede, digamos, con ese tutor unos 4 o 5 días. Yo, en la técnica, yo le doy algunos puntos de fijación para, digamos, a nivel en la parte posterior para eso que ayude que no se prolapse, pero así igual es importante que se quede con ese tutor. Ahora bien, lo incómodo que tiene esta cirugía que es principalmente el postoperatorio porque el paciente tiene que quedar 4 o 5 días con ese tutor que a veces es muy molesto. No todas las pacientes a veces lo toleran también y obviamente tienen que comer lo menos posible para no generar, digamos, porque la neovagina está inmediatamente anterior al recto. Entonces, si hay materia fecal eso puede contaminar. ¿Qué es lo bueno que es lo que estamos esperando? Que yo ahí te hago un poco de adelanto. El estén vaginal que estoy esperando usarlo y mis pacientes también. Lo que me va a permitir a mí es colocarlo dentro de la cavidad sin sufla. Entonces, sí o sí va a adaptarse bien en todo el contorno de la cavidad. A diferencia del tutor que el tutor tiene un tamaño y si yo lo hice más chico quedó tejido flojo. en cambio al inflarse va a adaptar y va a generar toda una compresión en toda la pared. Eso es mucho mejor y aparte como queda fijo el paciente va a poder tener una mayor movilidad que con el tutor que por sí el cuerpo va a tratar siempre de sacarlo. Siempre lo va a tratar de impulsar. Pero bueno, eso es lo que estamos esperando si les quiere. Aprovechamos Mati para mostrar a los que nos están viendo cuál es la prótesis que es esta. ¿Sí? A ver si lo alcanzo a ver bien. Este dispositivo es el que va como decía bien Matías es el que va colocado en la neovagina se llena de solución fisiológica y va a permitir una dilatación permanente. ¿Desde cuántos días Mati puede estar colocado en post cirugía? Nosotros le dejamos cuatro o cinco días. Con cuatro o cinco días de dilatación alcanza como para que la mujer no sufra los riesgos que decía Matías. De que se peguen los tejidos, de que haya un prolapso. Esta prótesis ya va a estar disponible seguramente entre julio y agosto ahora de 2020. Así que bueno, me parece una linda oportunidad como para mostrarlo. ¿Qué pasa con la lubricación Mati? después de la cirugía. ¿Qué es lo que recomendás en ese sentido a los pacientes? Mira, cuando nosotros empezamos con la vaginoplastía hay dos vaginas secas y húmedas como les dije. Si uno utiliza la piel del pene o del escroto y demás eso se llama vagina seca. Seca porque literalmente es la piel. Entonces es importante la lubricación con métodos artificiales. ya sea lubricante de agua liocaína jalea todo lo que permita lubricar esa piel a la hora de la dilatación y la penetración. Distinto es cuando uno usa una vagina húmeda donde ya la misma secreción del colon va a permitir esa lubricación del segmento de la nueva vagina. Es importante eso entenderlo porque si uno no se lubrica bien tanto la pareja el pene o la vagina de la chica trans eso puede generar obviamente mucho dolor mucha molestia se puede lastimar el tejido entonces es importante eso. Por eso lo primero que hacemos es una vez que sacamos el dilatador o el tutor 4 o 5 días les enseñamos a dilatarse con los dilatadores progresivos vaginales esos dilatadores progresivos vaginales son como dilatadores que van de menor a mayor diámetro y en mayor largo entonces la paciente va a aprender a colocárselo ella misma más o menos unos completamos un mes y luego si el tejido está bien está vital y demás la dilatación va a ser su relación sexual es muy importante la colaboración de la paciente es fundamental mira yo digo siempre el éxito para que salga bien es un 50 y 50 el 50% es hasta que el día postoperatorio número 5 le saco el tutor y de ahí en adelante depende la paciente depende que se dilate bien depende que no me ha pasado con una paciente que la hemos operado y a los 10 días tuvo relaciones sexuales y vino con el tejido prolapsado obviamente porque primero utilizó un dilator que el pene es mucho más grande que los dilatadores que uno le va dando y eso le generó un prolapso obviamente la angustia en la paciente ¿por qué? porque no siguió el paso a paso yo soy muy obsesivo con eso vos me conocés muy bien soy muy obsesivo con los pasos quirúrgicos porque si no no le da digamos importancia a la indicación médica puede pasar eso y la verdad que pasó eso y fue una pena pero bueno después se corrigió pero a lo que voy es por más que una se ponga el dilator más chico y diga no esto me queda muy chico en la cavidad voy al otro no paso a paso porque es importante porque tiene una lógica de aprender a colocárselo de aprender a sentirse y así cada 15 cada una semana o 15 días depende digamos como este todo yo le voy diciendo bueno paso un diámetro mayor y después de una cantidad de tiempo y una cantidad de tamaño le digo bueno empezá a tener relaciones sexuales en forma reiterada o sea una o dos veces por semana para que eso te sirva a vos de mantener la cavidad siempre permeable obviamente siempre eso va a tender a retraerse por eso es importante digamos la constante dilatación que si obviamente muchas chicas me dicen bueno esto quiero que sea algo muy especial que obviamente es muy especial lo quiero hacer con X persona bueno y lo espero bueno mientras que vos esperás esa X persona tenés que seguir dilatándote no esperar sin hacer nada porque eso se va a cerrar claro a diferencia de la vacina húmeda no sé si lo mencionaste si lo mencionaste específicamente pero ¿cuántos días después de la cirugía una persona puede o la paciente ya puede tener relaciones sexuales o cuántas semanas después? mira uno a los 30 días del posoperatorio evalúa la vagina como quedó si el tejido está totalmente cicatrizado puede empezar muy suavemente a tener una penetración peñana pero obviamente hay que evaluarlo yo en esto tampoco soy tan no me cambia nada el éxito si puede tener a los 30 o a los 50 o a los 60 días no es matemático depende de cómo evalúes a la paciente como está la paciente yo siempre digo la medicina se tiene que adaptar al paciente y no el paciente a la medicina o sea yo lo que a mí me puede hacer bien a vos no y capaz que al otro paciente sí entonces cada paciente es un libro entonces lo importante del médico es poder conocer al paciente y decir bueno para vos lo mejor es esto entonces hay pacientes que como digo esta chica a los 10 días tuvo relaciones se le prolapsó todo pero después se le corrigió le hicimos unas correcciones se andó bárbara y hay otras pacientes que tuvieron que esperar casi dos meses y otra a los 40 días y todo depende de un montón de factores la edad también depende cómo se cuidó depende cómo el tema si tuvo o no infecciones en el postoperatorio inmediato son muchas cosas que cada paciente necesita tener bien claro y obviamente tanto yo como el equipo que formamos en el hospital o en el ámbito privado tiene que estar muy claro para qué para que ante la menor alarma bueno esto me me ayuda a ir antes o después exacto mencionaste alarmas cuáles son las complicaciones más frecuentes en una neovagina o en una vaginoplastia mira la más frecuente son las infecciones del tejido digamos que uno utiliza para revestir la neovagina eso es lo más frecuente ¿por qué? porque obviamente ahí dejamos un tutor es un lugar sucio es difícil mantener una higiene yo estoy implementando unas higienes en forma diaria y eso está ayudando mucho mejor pero digamos es el lugar más frecuente de infecciones que son menores que obviamente no alteran el postoperatorio y que obviamente los días que uno va que programa para que sea dilatado no cambia ahora después están las infecciones mayores o las complicaciones mayores que son estas disculpame ¿por qué se da una infección? ¿qué es una bacteria de piel? ¿es una mal higiene de la paciente? ¿por qué se puede dar? mira son varios factores obviamente todos nosotros tenemos flora bacteriana en la piel ¿no? todos hay personas que son más propensas hay personas que son menos propensas pero digamos es importante que depende cada paciente depende también la resistencia en el lugar donde uno opera ¿sí? no es lo mismo operar en el hospital que operar en el ámbito privado en el ámbito digamos de prepaga porque cada lugar tiene una flora lo ideal sería saber la flora de ese lugar y tratarlo con el antibiótico correspondiente a ese lugar pero digamos es multifactorial claro claro no hay no hay un motivo exclusivo digamos no entonces las complicaciones clásicas de una neovagina son las infecciones y mencionaste algún otro ítem después tenés la perforación del recto que es la complicación que puede llevar a tener una colostomía que es abocado al intestino a la pared de la panza obviamente la necrosis de todo lo que es el tejido de lo que es el neoclítoris y obviamente de la neovagina eso se necrosis cierra nuevamente digamos eso serían los tres grandes grupos obviamente la disección plena del pedículo es importante también saberlo para que eso no genere una alteración tanto vascular como nerviosa del neoclítoris y obviamente después está lo estético si los labios mayores quedaron simétricos asimétricos más grandes más chicos pero digamos eso son complicaciones menores estéticas que siempre digo lo mismo eso en un segundo tiempo se pueden corregir como cualquier vaginoplastia de una chica cis pero digamos lo más importante es la funcionalidad que quede la neocavidad que quede la sensación que no haya ninguna lesión de recto y después lo demás con el tiempo se va viviendo siempre digo lo mismo para ver un resultado final complaciente de seis meses en adelante para hacer algo digamos estético exacto mirá lo que mencionás me pasa a mí con las prótesis penianas cuando te pasa la voz también cuando la implantás que los pacientes terminen con cuestiones quizás cosméticas más ligadas a la cosmética y se quieren operar o se quieren hacer esto hacer lo otro y acá hay que ser cauteloso después de la cirugía digamos hay que ser cauteloso porque entrar a un quirófano no es gratuito e infiere más riesgo volver a tocar una cirugía ya hecha tal cual pero creo que ahí cuando uno ve como médico al paciente con ansiedad y a veces hay una alteración de su anatomía y él cree que es tal cosa y uno le explica que no que o sea lo normal es lo que a él le pasa y que la normal de la población es así eso ahí es la inteligencia de uno es poder interpretar qué es lo que quiere el paciente y a veces el paciente viene a escuchar lo que él quiere y uno como profesional tiene que decir mira yo eso no lo puedo realizar buscate otro colega porque a veces uno como médico también no puede como diría uno complacer todos los caprichos no o sea esto es un contrato entre paciente y médico entre los dos es un equipo si uno está medio medio desconfiado que no yo quiero esto y usted doctor quiere otra cosa o sea no no va a tener buen puerto eso claro ¿hay alguna edad en la que uno puede decir bueno esta chica puede hacer su su neovagina sin ningún problema si viene alguien un adolescente o una persona de 18 años no sé vos tenés algún criterio de edad mira si uno va en lo legal en argentina después del 2012 con la ley todo paciente mayor de edad de 18 años puede someterse a esta cirugía con solo la firma del consentimiento ahora obviamente menor de 18 no no a partir de los 18 años a partir de los 18 ahora bien ¿qué pasa? o sea uno tampoco puede atraer lo legal significa que está todo correcto y una persona menor a 18 con una orden de un juez también ahora hay que pensar lo siguiente un chico o chica trans a los 15 años todavía está en desarrollo desarrollo anatómico ¿no? o sea en contextura física en formación de los genitales entonces operar un chico tan chico de una genitoplastía es la verdad que no es muy por lo menos no recomendable porque la cavidad va a seguir creciendo el falo uno no puede hacer un falo para un chico trans adolescente porque cuando sea más grande va a quedar totalmente desproporcionado o sea hay cosas que tienen que ir de la mano digamos de lo lógico ¿no? yo personalmente lo que para que un paciente se pueda operar conmigo tiene que tener ya todo desarrollado sus genitales secundarios obviamente primarios también ¿no? pero secundarios para que digamos eso pueda ser digamos más exitoso y obviamente también la frecundación vos mencionabas tu equipo de trabajo en el hospital Santoyani de Buenos Aires esto quiere decir que una paciente que decide hacerse una nueva vagina tiene que hacer consultas con un psicólogo tiene que hacer consulta con otra especialidad ¿cómo es el camino el recorrido hasta llegar a la cirugía? a ver un tema muy importante y la verdad que yo siempre lo explico cuando un paciente se quiere realizar un procedimiento de feminizante o masculinizante obviamente la entrevista la tiene conmigo con el médico que vaya derivado normalmente vienen conmigo o a veces también van con el doctor Marflan de cirugía plástica pero cuando vienen conmigo yo les explico lo siguiente mi idea es que el paciente sea atendido en forma integral por el equipo de salud del hospital Santoyani en el caso sea el hospital si es en el ámbito privado la gran mayoría trabaja conmigo en el ámbito privado pero también la idea es que los vea ellos el psicólogo es un punto muy importante en Argentina está despatologizada este tema de los pacientes o sea en otros lugares están patologizados por ende tienen que tener un veredicto de médico psiquiatra de médico forense que autoricen el procedimiento y empieza la hormonización acá no acá no es así acá el paciente mayor de 18 años que quiere operarse puede hacerlo firmando un consentimiento pero como te digo una cosa es lo legal y otra cosa es lo lógico o sea yo no voy a operar un paciente solamente porque él quiere sino hay que ver un contexto tiene que ver el tema del psicólogo por ejemplo yo te resumo rápidamente en el hospital tenemos una lista de espera de 23 pacientes nosotros hace un tiempo nos adquirimos una mesa de quirófano y unas pinzas específicas para tener un quirófano trans o sea que vamos a dedicarlo y utilizarlo una o dos veces por semana para cirugías trans ya sea feminización facial prótesis de mama toracoplastía todo lo que sea masculinizante y feminizante a nivel genital ahora bien eso las chicas y los chicos trans que me vienen a ver están en otras listas o vienen de nuevo por algún recomendado y siempre son listas de 3, 4, 5 años eso genera una ansiedad entonces el psicólogo ahí está bueno que esté que bueno Andrea ahí junto con Nadia hablan con ellos ven su contexto como te digo la primera chica trans que operamos ellas le ayudaron porque era una chica que había tenido sus inconvenientes entonces le ayudaron a conseguir trabajo le ayudaron a conseguir un hogar están bien con ellos es importantísimo es importantísimo la verdad que que nosotros tener un equipo multidisciplinario a mí personalmente me pone muy contento porque el paciente mi idea es del paciente es que vaya al hospital y que no esté deambulando por un hospital por el otro no que el hospital sea su hogar en el sentido que le va a resolver todo desde lo quirúrgico desde lo médico a nivel hormonal y desde la parte psíquica y social o sea porque es una persona como vos y como yo que necesita digamos de la atención de la salud pública en el caso de la salud pública en el caso del ámbito privado también hay muchos pacientes chicos o chicas que no quieren esperar 3, 4 años bueno se le puede implementar lo que es si tiene una prepaga a través de su obra social porque el PMO que es el plan médico obligatorio está obligada a las obras sociales a cubrir todo el tratamiento tanto quirúrgico médico o si no en el ámbito privado obviamente es mucho más rápido pero los costos digamos son otros porque los tiene que solventar el paciente pero bueno o sea son alternativas mencionabas el trabajo en el hospital el hospital se lo comentamos para los que no viven en Buenos Aires queda en la misma ciudad autónoma de Buenos Aires por ese tema pueden ir pacientes quizás de provincia de Buenos Aires o del interior del país a verte si si es más una de las pacientes me acuerdo me llamaron de un lugar llamado Tajo en Mar del Plata que estaba en otro lugar en lista de espera me dijeron que que si se podía operar era de Bahía Blanca y lo operamos y bueno ella es de Bahía Blanca tuvimos un contacto hasta que le di el alte después se fue para para su ciudad y bueno nos mantenemos a través de las fotos y bueno de vez en cuando viene a Buenos Aires pero si yo he visto de varias provincias se han contactado de otros países obviamente lo que es yo siempre digo lo mismo para atenderse en el hospital nuestro tenés que vivir en la Argentina tenés que hablar de algún lugar de Buenos Aires o de otras provincias o de Capital Federal sino una nacionalidad argentina no es que vengo de Estados Unidos me opero y me vuelvo no, no eso no claro claro y cómo haces el seguimiento para un no sé si viene un paciente como bien decías el caso de la chica de Bahía Blanca cómo es el seguimiento postoperatorio a la distancia digamos la paciente va una vez por mes a verte si hablan por así de esta manera videoconferencia mira lo primero obviamente siempre le digo que se tiene que ubicar un lugar acá para estar por lo menos un mes o sea a la semana se va del hospital diez días y después de ahí se va a su hogar que va a estar cerca del hospital y viene una vez por semana cuando yo veo que está todo bien le digo bueno te podés ir lo mantenemos con fotos me mandan fotos por whatsapp y yo veo la evolución y si vemos algo raro se viene antes y no más o menos a los dos meses y así después una vez cada seis meses y después una vez por año para ir viendo o sea mi idea es como como médico es no perder el contacto y poder generándoles digamos todas las las dudas que ellos y ellas tengan para que yo digamos se las pueda resolver pero digamos se puede hacer tranquilamente en otros lugares también obviamente uno cuando va y empieza digamos a tener lo que es la formación me ha tocado ir a Gualeguaychú operar una chica una chica ah contanos ese caso porque eso fue un caso en el que vos operaste fuera de tu ámbito digamos fuiste a entre ríos a Gualeguaychú y si fui a Gualeguaychú operar fue la primera trans que se operó en la ciudad y creo que en la provincia también de entre ríos uno de mis compañeros que es Hermácora él vive en Gualeguaychú y bueno junto con Federico operamos ahí y Fernando Iborra también que me acompañó fuimos los cuatro y lo operamos ahí en Gualeguaychú en la clínica San Camilo y la chica Mariana fue digamos yo la operamos nos quedamos ahí después el seguimiento lo hizo Federico con Marcos bueno y después obviamente a través de fotos y eso bueno la idea es que ahora cuando termine todo esto de la pandemia poder venir ella y bueno y después también me han llamado de otros países bueno ahora con el tema de la pandemia no puedo pero mi idea es ir a mí me gusta lo que es la educación médica la formación poder ayudar a otros colegas como a mí me ayudaron y hago un paréntesis acá quiero destacar la humildad y la buena predisposición del doctor Fidalgo y el doctor Busto que me recibieron digamos en su hospital fuimos con el doctor Iborra con Fernando que es mi compañero que operamos fuimos a hablar con él estuvimos viendo cirugías digamos en nuestro inicio nos dio una gran mano y la verdad que yo siempre lo destaco uno como médico como siempre siempre los pies en la tierra y ser agradecido con la gente que a uno lo ayuda aclaremos que el doctor César Fidalgo junto con el doctor Busto son médicos del hospital español de la plata y son los que más experiencia tienen en esta clase de cirugía en Argentina por eso es bien válido lo que al final su buena predisposición y su colaboración para entrenar a nuevas generaciones como vos o sea a ver la buena predisposición que ellos tuvieron esto es a través también del doctor Pusinski que es otro urólogo que me contactó con César Fidalgo y él la verdad que con toda la mayor humildad me recibió es difícil o sea yo me gusta destacar esto porque uno dice bueno pero es normal no es normal y él la verdad que con la mayor humildad posible como me trató como uno de él y me explicó todo y lo primero que me dijo es Matías tenés que armar un grupo un grupo de trabajo bueno y es lo primero que hice por eso el hospital lo primero que hicimos fue armar un comité lo llamé yo de resignación y eso nos ayuda a nosotros a poder abarcar todas las problemáticas que un paciente o sea un chico trans o una chica trans tengan y nosotros lo podamos ayudar la verdad que estamos teniendo muy buenos resultados no solo en lo quirúrgico sino también en lo asistencial exacto exacto con respecto a una paciente que se está cerrado en otro lugar o en otro país y digamos que ya tiene esta la neovagina en otro lugar la podés atender es válido no hay ningún problema bueno mira con este tema yo ya he atendido varios pacientes que han tenido alguna complicación con otros colegas me ha pasado con un chico trans que ha tenido un falo aberrante le cicatrizó bueno y le hicimos nuevamente la formación del falo después hay muchas chicas que bueno que de a poco vienen por por la vergüenza o por el pudor pero con que se le cerró la vagina la neovagina yo la verdad yo siempre le digo lo mismo o sea yo mi idea es ayudar a los pacientes que cuando ellos se acerquen obviamente evaluarlo y ver porque a veces es capaz que no se puede corregir o el riesgo de corrección es más grave que no hacerle nada pero bueno yo siempre les explico el riesgo los pros y los contras yo siempre digo el paciente que me quiere ver a mí yo hago una entrevista más o menos de media hora le explico todo se lo explico muy forma clara le digo bueno si no entendés algo anotátelo en un papel y me lo preguntás la próxima vez pero es importante eso y obviamente que yo atiendo chicas y chicos trans que vienen digamos de otros centros incluso del exterior me han llamado con que han tenido alguna complicación y bueno y la idea es ayudarlo los he ayudado y están muy contentos pero si si no no o sea además a mí me como bueno yo hago reconstructiva y todo demás a mí me gusta poder corregir y poder ayudar al paciente para que tenga su mejor resultado posible exacto una pregunta que a lo mejor no te la hice antes pero me parece que vale la pena hacerla ¿qué pasa con la paciente que a lo mejor vive en un ámbito socioeconómico muy bajo hola hola Mati ahí está ¿me escuchás? sí ahí está ¿qué pasa con aquella paciente que vive en un ámbito socioeconómico muy bajo y que no tiene los medios tanto para higienizarse como para bueno cuidarse postoperatorio qué cuidado le das o qué recomendación le das a esa paciente porque me imagino que a veces el ámbito socioeconómico desemboca o puede reproducir una buena un buen resultado o no bueno es un punto interesante normalmente las chicas trans que nos vienen a ver su contexto no es el más favorable o sea son chicas que de muy chicas fueron de su casa que su trabajo es un trabajo no digamos sería un trabajo negro es un trabajo que no muchas tienen trabajos en lo que es la parte sexual la verdad que son trabajos muy muy a veces muy 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 pocos gratos y el contexto familiar también entonces por eso ahí está Nadia y Andrea que es la que trabajan en eso en las falencias entonces por ejemplo no sé cuando yo las opero de lo que sería de las chicas trans lo que necesitan son estos dilatadores porque nosotros no se los podemos proveer a todos entonces lo tienen que comprar entonces si no puede porque no tiene el dinero tratamos de darle unos que tenemos nosotros después nos los devuelven o hablamos con alguna por ejemplo con diversidad de gobierno en la ciudad o algún grupo digamos de asociación trans que los pueda comprar entre ellos digamos tratar de buscar la vuelta para que el día de la cirugía porque yo tampoco puedo operar a alguien si faltan las cosas pero no implica que si no están porque ella no las puede comprar no se opera no hay que buscarle la vuelta para que todo lo podamos tener para el momento distinto es en los chicos trans en los chicos trans la primer cirugía no hay ningún problema el tema es cuando vienen las prótesis porque son son elementos digamos caros que obviamente en el ámbito público yo la verdad que a través del doctor digamos en el director del hospital y y el director de hospitales del gobierno de la ciudad la idea es poder digamos complementar y todo esto como te digo me compraron un montón de insumos que necesitamos para hacer un quirófano trans ahora bien las prótesis y eso son cosas muy caras si tiene obra social la obra social es la que lo debe lo debe digamos proveer si no es bastante complejo hay que hacer todas unas notas bueno para tener la prótesis a través de amparos y demás pero bueno es un punto digamos que ahí es donde más trabaja la parte social y psicológica para que tengamos todo obviamente yo de la parte médica exacto pero bueno eso es importante tener todo exacto bueno Mati hicimos un recorrido con respecto a a tu trabajo a tu trabajo primordialmente en equipo en el Santo Gianni a cómo está tu experiencia con respecto a las neovaginas y también hablamos un poco con respecto a la salud de la tía qué es lo que puede esperar una paciente en el posoperatorio cómo debe cuidarse y bueno para finalizar la pregunta es cómo contactarte cómo llegar al doctor Caradonti para que la atiende bueno obviamente en los medios de comunicaciones yo tengo bueno mi mail que es matiascaradonti arroba gmail punto com y mi instagram que es un instagram profesional donde es matias punto caradonti bueno eso sería la dirección del instagram repetilo repetilo el instagram repetí el instagram y es arroba arroba matias punto caradonti para el instagram y para lo que es gmail es matias caradonti arroba gmail punto com ahí vamos me mandan un mail vemos la situación o sea en el hospital actualmente no estoy viendo por el tema de la pandemia no se están atendiendo pacientes de una índole salvo que sean oncológicos o digamos de covid en nuestro caso es urología y ahora hacemos la parte oncológica entonces cuando es así digamos voy a venir a mi consultorio privado generamos una primera entrevista y bueno vamos a dar tiempo para digamos un montón de cosas si la paciente o el paciente necesita y está viendo la antemano pero es importante generar una primera entrevista la primera entrevista es fundamental para mí es lo más importante porque ahí le voy a generar todas las dudas al paciente y el paciente me va a generar todas las dudas que él tiene o ella tiene y entre los dos digamos podemos generar el comienzo del equipo que es lo que yo siempre digo vamos a hacer un equipo de trabajo exacto bueno Mati muchas gracias muchas gracias por tu tiempo por tu claridad para poner tu experiencia y bueno ojalá que este camino que recién comienza de la cirugía de reaccionación de sexo en la Argentina que podemos aclararlo lo hacen muy pocos médicos por ahora porque está el doctor Vidalgo está el doctor Fabio Meninsky está el doctor Matías Caradonti son muy pocos casos el doctor Lesta en Córdoba son muy pocos los médicos que por ahora iniciaron este camino pero la idea con esta clase de actividades es que bueno los pacientes sepan que ya hay personas que se encargan de esto en la Argentina y que pueden sentirse confiados y seguros de esto así que muchas gracias Matías por tu tiempo no de nada gracias a usted por poder hablar esto nos vamos a conocer contar digamos un poco nuestra experiencia y bueno a preguntar y bueno no importa nada empezamos un abrazo un abrazo grande bueno muchísimas gracias a todos ojalá que les haya servido y bueno tanto el doctor Caradonti como la empresa H de Argentina y Cephir Implants que es el fabricante estamos a disposición muchas gracias a todos ¿sí?